Alejandra Cuyen, la maestra con más voltaje de la tele, ya está puesta y dispuesta a comentar. ¿Cómo estás, Alejandra? Buenas noches. ¿De qué lado estás tú? No, es bastante claro. Yo he sido muy reiterativa en todos estos espacios contigo, Pepe, de mi posición en contra de la reforma que está impulsando el presidente López Obrador. Yo creo, sin duda, que es un retroceso el querer monopolizar toda la producción de electricidad. Dicen que es el 54%, pero la forma como están buscando restarle rentabilidad al negocio de generación eléctrica para los privados simplemente va a sacarlos del mercado y va a hacer que se quede consolidado, digamos, el monopolio de la CFE. Una CFE, además, ineficiente, una CFE que se ha venido ensuciando a lo largo de los últimos años. Y peor aún, Pepe, a través de la concentración de poder de una empresa estatal en un gobierno que está negado a la transparencia, que no quiere soltar información, que no quiere mostrar dónde están esas famosas fallas en los contratos que tanto alega tanto el presidente como el mismo director Manuel Bartlett. Hablan de abusos de parte de los contratos de los privados, pero no han mostrado ni transparentado nada sobre esto. Lo que se sabe es que esos contratos son legales, son legales bajo el régimen actual, bajo la ley actual y bajo la estructura jurídica al momento. Entonces decir que lo que hay son evasiones fiscales o contratos irregulares, perdóname Pepe, me parece que es una vez más el uso maniqueo de la justicia, como hemos visto en muchos casos a lo largo de este sexenio. Entonces una reforma que además dice que no van a subir tarifas eléctricas, pues cuando claramente las han subido y eso te lo refleja el índice de inflación de Banco de México. Entonces está lleno de mentiras, además mentiras dichas pues por un presidente que tiene una gran capacidad de comunicación política y que tiene a todo su séquito, a todo su partido, tratando de repetir las mismas cosas que el Pepe. Es muy delicado lo que estamos por ver y veremos hasta dónde tiene la oposición capacidad de hacerle frente al bloque de Morena y hasta dónde el PRI, que dice que tiene más preguntas que respuestas, es capaz de ser serio en sus preguntas, pero sobre todo en su voto en el Congreso, Pepe. Sí, porque en ese momento el PRI se está jugando a su futuro, ni más ni menos, dependiendo de la actitud que tenga en cuanto a la respuesta que está pidiendo el gobierno federal para que obtengan la mayoría calificada y se apruebe, habrían que contar con 56 legisladores, senadores priistas, diputados priistas, perdón, para que para que pase, que tenga la mayoría necesaria para que haya un cambio constitucional, cuando menos en la Cámara, en la Cámara Baja. Muchas gracias, Alejandra, muchas gracias por el voltaje que le pusiste esta noche a tu comentario. Bueno, qué gusto verte, Pepe, y efectivamente el PRI se juega a su futuro y también el de la participación de la limpieza del medio ambiente en el mundo de parte de México, Pepe.